Sevilla Para vestirlo de azul Cantar sordo en Vestriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tan cariñosa Tan morena y tan gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Mantilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Sevilla sigue teniendo su fuente Enamor al mundo Por su manera de ser Por su calor Por su feria Sevilla tuvo que ser